Y eso, eso, repercute directamente en los campos de refugiados. ¿Por qué? Porque viven y se alimentan exclusivamente de la ayuda humanitaria. Después de esa voz de alarma de Naciones Unidas, por suerte, el Nacional Geográfic quería hacer un reportaje en Cádiz sobre energías alternativas. Entonces, para ese reportaje de Nacional Geográfic se hizo una paella solar y también se construyó, construimos con materiales de desecho, un molino que estaba pensado que funcionara durante dos días para que rodaran ese reportaje. Esos dos días se convirtieron en dos años. Es decir, ese molino estuvo funcionando dos años y fabricado con material de reciclaje. Entonces, el presidente de Sustenta, un físico, se llama Jesús Martín Alinares, dijo, bueno, si ha funcionado dos días, pensado dos días, ha funcionado dos años aquí, esto se puede aplicar a los campos de refugiados. Y así fue. En el año 2008 fue una expedición de Sustenta encabezada por este doctor en física y por dos ingenieros. Estuvieron en los campos de refugiados de Dagla y detectaron tres problemas. El primero es un huerto, el huerto Extremadura, de hecho hectáreas, es un huerto enorme, pero que tiene un problema de abastecimiento de agua. No porque no la tenga, porque Dagla está encima de un oasis, hace 20 años, aquello era un berge, pero bueno, se ha ido deteriorando y el agua, el nivel friático está muy alto, con lo cual es muy fácil sacar el agua. El problema está que para abastecer a las 30.000 personas que viven en el campo de Dagla, se necesita mucho terreno y sobre todo mucha agua, porque no olvidemos que estamos hablando del desierto. Allí no rega un día o dos o tres a la semana y hay que regar dos veces al día por la evaporación que sufre todo lo que se riega. Se detectó el problema, se envió una estación meteorológica, durante un año se tomaron muestras de todo el régimen de viento que había, es decir, vamos a ver si queremos poner un molino, tenemos que ver primero si hay viento, cómo sopla, cuándo sopla, con qué intensidad ese estudio se hizo, y se llegó a la conclusión de que era factible el colocar un molino, que para que os hagáis la idea es un molino multipala, es como los de las películas del oeste, que es un redondel y luego tiene muchas aspas así, un molino de esos. Hay uno muy similar en Tifariti, en la ciudad de Tifariti, en los campos liberados, en los terrenos liberados, ahí allí ya uno funciona. ¿Qué ocurre? Que en este huerto tan grande, el huerto de Extremadura, de hecho hectáreas, tienen bombas de gasoil. Entonces las bombas de gasoil, primero, el agua del subsuelo es un agua muy salina, luego, la erosión que sufre por el agua y la erosión que se sufre por la arena, pues al final esos motores de gasoil, pues están la mayoría del tiempo estropeados. Por lo cual, de nada sirve tener un sistema de riego que ya está, de nada sirve tener depósitos de agua que ya los tiene, si cuando realmente se necesita para regar, por problemas técnicos, no puede funcionar. Lo que estamos hablando de un campo de refugiados es que está lo más lejos que os podéis imaginar, o sea, está lejos de lo lejos, por lo cual no hay posibilidad de recambios, es decir, es muy complejo. Entonces lo que se ha hecho es que se ha diseñado un sistema que permita autoabastecer al huerto de 8 hectáreas de Dakla. Ese molino ya está comprado, lo ha comprado Sustenta, y esa es la primera fase. La segunda fase consistía en llevar ese molino al campo de refugiados, instalarlo, y no solo instalarlo, sino enseñar a las personas, a los chavales, a la gente de allí, de los campos refugiados, cómo se construye un molino. Para eso teníamos ciertas limitaciones. Es decir, nosotros diseñamos el proceso, sacamos los datos técnicos, encargamos la ingeniería, pero nos falta la solución sobre el terreno. Por suerte, aparece una ONG que se llama Dakla.org, que está aquí su presidente, que es Nicolás Carbo, que luego se hablará, y él nos ofrece lo que a nosotros nos falta, que es la infraestructura, es la logística, es el conocimiento del terreno. Entonces su ONG va a encargarse del traslado de ese molino, y luego allí, en el campo de refugiados, lo que van a hacer es preparar lo que es la ingeniería sobre el terreno, es decir, preparar las zapatas para construirlo, etc. Ahora entra la segunda fase, que es la siguiente. Nosotros no queremos llevar un molino y que esté funcionando y ya está. Lo que pretendemos es no enseñarles a pescar, no darles la caña, sino que queremos que aprendan a construir la caña. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando ese molino se vaya a colocar, van a ir ingenieros aquí de España, y van a enseñar in situ a los alumnos de un convenio que ya está firmado de formación profesional cómo se construyen los molinos, para que ellos, con sus pequeñas herramientas, igual que se hizo en Cádiz, para el reportaje de la tecnología, sean capaces de construir su propio molino. Para eso ya hay unos acuerdos firmados, que eso va a ser como una formación profesional, es decir, va a ser una rama más de los estudios que se dan allí, para que los chavales aprendan, como un oficio, el construir molinos. Hemos hecho un análisis de la situación de material que tienen allí. Hemos visto los talleres, hemos visto la maquinaria, hemos visto todo, y al final la conclusión es que es factible. Ahora mismo, posiblemente en el mes de enero, es cuando se lleve ya el molino, que ya está comprado, ya está pagado, va a ser un molino que es de aquí, de Cataluña, molino de Tarragó, y esa fase después va a ser la construcción de la enero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cómo se hace, es decir, vamos a paso a paso, fotografiar pieza a pieza, proceso a proceso, se va a grabar en vídeo también, para que, como si fuera un mueble de Ikea, cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier parte del mundo, pueda saber cómo se puede construir un molino de cierta envergadura, con un poder de caudal importante, no sería lo máximo que hay en el mercado, pero sí es un poder de caudal importante, cómo se construye, cómo se hace, qué se necesita y qué impedimentos se van a encontrar en esa fabricación. Para eso nosotros es fundamental, es importantísimo, no solo llevar un molino, sino que esa documentación se utilice ya no solo para DACLA, sino para el resto de los campos de refugiados, y no solo eso, sino para el resto del mundo, es decir, en el momento en que tengamos esas imágenes y estén traducidas a los idiomas que correspondan al árabe, al francés, al inglés, al español, eso ya puede servir en cualquier parte del mundo para que sepan cómo construir de una manera sencilla, siempre que se tengan ciertos conocimientos manuales, lógicamente, cómo construir un molino que permita el abastecimiento de agua para los huertos. Lo importante para nosotros es un concepto que es soberanía alimentaria, es decir, el pueblo saharaui, las ayudas que le llegan es comida envasada o comida seca, arroz, maíz, etcétera, no tienen verduras, no tienen tomates, no tienen zanahorias, o sea, no pueden producirlas, porque no tienen esa capacidad, la producen en unas cantidades ridículas. Entonces, eso es importante, porque le estás dando, primero, la posibilidad de poder, digamos, no depender tanto de la ayuda exterior, eso también te enriquece como persona, y no solo eso, sino que también te permite incluso generar cierto comercio, cierto comercio, y enlazando con esto vamos a la tercera fase, y voy a ser breve porque andamos muy mal de tiempo, es la tercera fase. Además de haber un huerto grande, un huerto comunitario, que está muy bien organizado, con personas que trabajan periódicamente allí, hay alrededor, bueno, alrededor, más de 500 huertos familiares, ¿qué son los huertos familiares? Son las viviendas, en la zona exterior de las viviendas, pues suelen tener, pues unos 100 metros, unos 200, unos 50, unos 80, un terrenito donde, como puede, plantan su pequeña cosechita. Hay muchos pozos, hay unos 350 pozos, está previsto que para el abastecimiento de tal población se necesitarían por lo menos unos 2.000 pozos, pero no tienen recursos para hacer, porque estos huertos familiares están atendidos por las mujeres y los niños. Entonces, imaginaros, es una lástima, porque hay un poco de hoy, pero no he tenido posibilidad para que veáis las fotos, cómo las mujeres tienen que, cacito a cacito, sacar el agua para poder regar su huerto. Entonces, claro, eso requiere un esfuerzo tremendo, porque estamos teniendo de regar, en época de cierto calor, dos veces al día. Entonces, dedican muchísimas horas, tanto las mujeres como los niños, a esa labor. Entonces, ahí, entramos en lo que es el rebanarse la cabeza para intentar hacer las cosas lo más barata posible, ¿no? Y bien rápido para no... Como hay tanto ingeniero por ahí suelto y deseando hacer cosas, o no, pues, nos hemos ido a ferreterías, y nos hemos ido a tiendas estas de barrio que podemos encontrar, donde hay tema de fontanería, que venden tubos en el PVC y todo eso, y hemos buscado qué fórmula podíamos inventar para que con materiales tan simples como son tubos de PVC poder hacer algo que pudiera ayudar a las mujeres y a los niños de estos huertos familiares. Bueno, pues, nos hemos roto un poquito la cabeza. Muchas gracias. Nos hemos roto un poquito la cabeza. Y con esto que estáis viendo, que estoy haciendo aquí un poquito así como... Pero que esto debidamente... Esto debidamente pegado, etc., pues tiene su función. Bueno, esto que estáis viendo es una bomba manual de agua. Esto también lo tenía... Lo tengo ahí... Lo tengo aquí en el iPad, si lo queréis ver, tengo un vídeo. Esto se ha producido hace unas semanas en el puente, ahí en Chiclana. Hicimos una prueba. Esta bombita, esta misma, es capaz de levantar 3 metros y medio de agua. De una altura... Esto... Tiene aquí un émbolo. Esto bombeando. Este tubo. Y este tubo puede ser de 3, 3 metros y medio, o 4 metros y es capaz de sacar el agua. Una cosita que vale... No llega ni a 20 euros y que posiblemente solucione la vida a muchas personas en los campos de refugiados. He recorrido más de 1.000 kilómetros solo para pediros una cosa. Ya os he robado 10 minutos de tiempo o 12 minutos de tiempo. Os quiero robar otros 10 o 12 minutos, pero no ahora, sino en vuestra casa. Entréis en sustenta.org. Veréis que hay un enlace que pone Proyecto de Sáhara. Entréis en la página web, pinchéis ahí y descarguéis un PDF donde viene explicado todo el proceso. No pedimos dinero. Nosotros nos financiamos con la venta de mi libro, hacemos comidas, hacemos cosas ahí en Cádiz para intentar de alguna manera recuperar algún recurso. La inversión ya está hecha. No queremos dinero. Solo queremos difundir la idea. Porque gracias a esa difusión hemos solucionado el problema de la logística gracias a Nicolás Pago y Dadla.org, gracias a Ernest con APSS. Y entonces ese es mi compromiso. El esfuerzo que hacemos en Sustenta para venir a contaros esto es simplemente para que luego en casa entréis en internet, en sustenta.org y veáis el proyecto y veáis el proyecto. Os va a encantar. Os va a encantar. Porque es tan sencillo, una vez que se sabe cómo hay que hacerlo, que lo único que queremos es ese impulso de todos los que estáis aquí para que posiblemente, igual que ahora, somos tres ONGs trabajando en un solo proyecto, pues luego seamos cuatro, seamos cinco o seamos seis. Y nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, espero que el proyecto que lo hemos tenido que contaros un poquito rápido, ya lo digo, en sustenta.org entréis, dediquéis diez minutos y seguro que el proyecto os va a encantar. Muchísimas gracias. Me pidió Ernest, bueno, primero antes que nada, agradecer a Ernest, aunque ya nos hemos visto un par de veces, a Miguel, con el que me une también el proyecto Sustenta en los campos a nivel físico y de su estructura. Nosotros somos un grupo básicamente de ingenieros, pero luego os conto un poquito más y a todos los demás vuestra presencia. Lo más importante con este pueblo es justo esto que vamos a hacer, conocer, divulgar. y a partir de ahí cada uno con su granito de arena pues aportar y poner. Me pidió Ernest que escribiera una pequeña resenita, son dos hojas, no sé si contaros la palabra o saltarla, porque si sale también lo de la palabra es mejor volver, pero bueno. Me la voy a leer, porque me la he currado la otra noche viniendo. Tengo aquí delante ritos de Jaima. Esto tiene un porqué, yo no soy el autor, no soy de Mandesa, es un poeta sahara, pero ahora os cuento un poquito. La cultura. La cultura nos descubre a nosotros mismos, a través de la cultura de nuestros pueblos. Primero los propios, yo soy mirofigencia, pero eso es una historia. Mis conocimientos en relación con los vidanos, los saharauis, que hoy se desarrolla desde la cultura, desde los libros, empezando por el principito, el alquimista, el cazador de estrellas, los hijos de las nubes, Sácaro, la última visión, o ritos de Jaima, que hoy estamos presentando también aquí. Yo fui a descubrir el desierto que inspiró a San Supeguín, en su, bueno, o mi principito, el desierto que inspiró a Miguel Gilarranz, en su sácaro, la última visión, y encontré un tesoro, me descubrí a mí mismo, y lo que es más importante, descubrí el amor. El amor con mayosidad, pues descubrí el amor de un pueblo, el amor a la libertad, el amor a la justicia, el amor hacia el visitante, al extranjero, el amor a la vida, y en esas condiciones. En conclusión, el amor de mi vida, o como lo expresaría el proscritor, descubrí mi leyenda personal. Mi tesoro, mi vida, como le sucede al personaje del alquimista en Coelho, al que también pude conocer precisamente, aquí en vuestra tierra de Barcelona, Puro Mactu, pero esa también es otra historia. Luego otro libro, también de los valores de los hombres del desierto, me hizo ponerme a trabajar, a luchar por la libertad, a luchar por mí mismo, junto a ellos, en la esperanza de obtener algún día la justicia de su libertad. Ese libro también me acompaña cada día que me levanto apesombrado, cada día de crisis, muchos días últimamente. Ese libro es el Bernadol de Estrellas, de Ricardo Gómez, uno de los dos escritores que más trabaja por el Sáhara y este proyecto, el proyecto Wiser, que os comentaré luego. Conclusión, lo mío es una historia de alma, amor por la justicia, y me lancé tras de ella como el doctor Quijote después de sus lecturas de historias de caballería. Mis lecturas fueron las de los hombres de las luces, como se denominan a sí mismos, y otra novela casi un tratado antropológico, de Sofía Caratini. Y cómo no, con nuestra primera edición desde el proyecto Wiser, donde otro autor, en este caso Saharaui, Linn Manbosha, nos deleita en un salvo de los ojos y el corazón con sus poemas y prosa, en ritos de Jaime. Todos ellos libros donde acercarse a la cultura del pueblo saharaui y mantener el virus en la mano. Allí trabajo en muchos proyectos, desde sanitarios, como el proyecto de cáncer, de patología de cáncer de mama con la Fundación Tejerina y la Unión Humanas, con el libro humanitario con las donaciones que bajamos en la caravana solidaria, y muy pronto, en febrero, 2013, lo haremos desde aquí, desde Cataluña, gracias a los desvejos y a los oficios de un empresario catalán, de estilo, de los antiguos, de los buenos, de los que curran, que son entrevistas y solidarios, a mí me dio el padre. Y también, trabajamos en proyectos de infraestructuras, dotando de ordenadores a la escuela de enfermería, a las escuelas de secundaria, o dotar de energía y agua, como ya os comentó Miguel, de la ONG Sustenta. Y sobre todo, en proyectos culturales y de divulgación, desde redes sociales, o desde otras exposiciones de pinturas de artistas saharauis, o el más conocido FISAC, Festival Internacional de Cine del Sahar, que este año será su décima edición. Yo llegué con ellos allí. O con la escuela de cine, o con la escuela de música, ambas a unos campamentos, y siempre que podemos, sobre el terrero. Siempre que puedo estoy allí. Siempre que no estoy trabajando, estoy allí. Y siempre con jóvenes saharauis, que son el futuro, el suyo, y también el nuestro. También tenemos muchas ideas y proyectos a la cabeza. La estafeta financiera, que nos permite enviar cartas y dinero, de un modo fluido. Y el más lejano, que espero conseguir algún día, una escuela de jóvenes embajadores culturales. Una brigada de muchachos que puedan luchar por su libertad desde las redes sociales, desde la divulgación, desde la cultura e identidad de su pueblo, y no solo desde la fuerza o las armas. Ya finalizo. Muchas veces me preguntan personas solidarias y adultistas como vosotros el cómo pueden ayudar y colaborar. Y más en tiempos de crisis parece difícil, pero no es así. Os juro que se puede. Cada uno con su capacidad y voluntad. Por ejemplo, asistiendo a estos eventos y luego comentarlos en casa, con amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Entre todos, sumándose a la conciencia general. Tenemos que despertar entre todos la conciencia de cada uno para no abandonar a un pueblo que fue español, que se siente español. Y luego dicen la españolización de Cataluña. Que divulgando ya estamos haciendo mucho. Con solo 15 euros ya habéis colaborado los que habéis comprado el libro de ritos de Jaime. Todo el importe del libro y agradecer aquí a Delvives también que lo hace posible, va para el proyecto UBIS que lo vamos cuando si queréis. En definitiva, ya estáis despertando vuestro amor por su cultura. Ya estáis divulgando su situación. Y podéis hacer más según vuestras necesidades y tiempo. Asociándose a la organización de estas jornadas al vuelo de preguntarle cómo hacerlo. Seguro que tiene por ahí una hojita de descripción. O, los que tengáis más tiempo, bajar como voluntarios a trabajar allí, como hacemos nosotros y mi grupo de jóvenes y voluntarios. En infinidad de proyectos sobre el terreno con mayor intensidad emocional los que atendéis a los niños que vienen en vacaciones en paz. Durante dos meses compartís en vuestras casas la bendición de ese niño. Todo un futuro por sembrar y cuidarlo. En definitiva, si quieres, puedes. No existen niveles de... No existen niveles de sino ményebl SIM. Gracias.